Bien, acá tengo ya el dibujo a nivel de contorno, la interpretación del pez a partir de la imagen adjunta, la que ustedes van a ver ahí en la tarea. Ustedes pueden hacer este ejercicio bien haciendo la aplicación de líneas, tonalidades, así como la capacidad de síntesis, haciendo uso de rectas, capacidades de generar luces, sombras, volúmenes, haciendo un uso exclusivo de las líneas y finalmente un componente creativo, ahí a su creatividad al traducir la fotografía, los elementos estilizados que ustedes puedan aplicar. Bien, aquí voy a hacer la aplicación de todo lo que hemos estado viendo para ir bien, realizando bien, con una comprensión bien más acertada el ejercicio. Cada uno tiene su libertad de hacerlo como mejor le parezca e ir en ese momento bien generando toda esa capacidad de análisis y síntesis interpretativa en este ejercicio. Porque es la aplicación de los ejercicios anteriores que hemos venido trabajando, haciendo uso de todas esas herramientas y así cada uno va a ir en ese momento comprendiendo mejor el desarrollo de cada ejercicio. Eso es lo importante, eso es lo importante para que vamos practicando todo lo que vamos desarrollando en los ejercicios previos. Bien, aquí voy a generar un poco de sombras, con unas líneas más cerca, más unidas, eso me hace generar una sombra. Bien, ahí sin perder la forma, ir dándole sentido. Bien, acuérdense que es una interpretación personal, ahí vamos, cada uno le va a ir dando sus valoraciones. Bien, aquí voy a ir haciendo también más unidas y las voy a ir separando a medida. Vaya acercándome un poco más. Bien, ahí tienen que disfrutar el ejercicio para que cada uno pueda hacer un buen trabajo, que cada uno sienta satisfacción de lo que va realizando. Eso es lo importante, disfrutar esta parte del proceso, porque así bien vamos viendo el resultado del trabajo que vamos llevando. Ahí en los videos tutoriales va a ir quedando todo el proceso paso a paso, pero bien, ustedes ahí lo van consultando para ir viendo cómo va a ir quedando todo lo que vamos trabajando. Bien, ahí vamos realizando todos los elementos. Puedo acá hacer uso de elementos ópticos también. Bueno, podría hacer aquí una variación. Ahí es de imaginarlo, aquí no tengo un guión preparado, sino que voy en ese momento generando bien ya una propuesta. Muy, muy, muy libre va. Bien. Sí, ahí con el tiempo igual va, vamos a ir dejándolo y vamos dejando los tiempos bastante cortos para que el video no quede muy pesado ni tampoco canse mucho. Bien, en el siguiente video vamos a ver cómo lo vamos continuando. Bien, en el siguiente video vamos a ver cómo lo vamos continuando.